Buenas tardes, de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América, yo soy Carlos Batista. Lo más lindo que van a ver hoy. Lo más bello que llega a sus hogares, a su rostro, a su mirada. Y por supuesto, lo más caro, muy caro. ¿De qué color? Sí, a esa edad tuya, no sabes los colores. No seré yo el que te lo voy a enseñar. A mí me llamaron, me dijeron que es el color del cielo. No, pero pues está cerca. Está cerca. Es un azul cielo, pero del cielo de día, no de noche. No, porque de noche el cielo no se ve. Ese color se llama Baby Blue. ¿Ese lo inventó él ahora? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Ese lo inventó él ahora? Baby Blue. Baby Blue. Ese lo inventó ahora. Azul bebé. Azul bebé. Azul bebé. ¿Y qué voló a pasar ustedes el fin de semana? ¿Hicieron algo de grandioso? Eso es para la resaca. ¿Hicieron algo de grandioso? No, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. O sea, la rutina de todos los días. Ah, pero mira, es que bien. Sí, sí. Por lo menos están vivos. Esa es la verdad. ¿Entiendes? Jefe. Estamos aquí. Yo jefe, fui jefe. Para allá jefe, para allá, cuando llaman San Juan. ¿San Juan? Sí. Cuando le llaman San Juan, no. Sí, jefe. Para San Juan. La provincia de San Juan, ¿no? Porque ese nombre de San Juan de la Maguana es más viejo que usted. Bueno, pero para el mismo jefe, es el mismo cerca de él. Se sabe. ¿Y qué tú hacías? ¿Estabas la enviando para allá? No, jefe. Es un tour interno, jefe. Un tour interno. Un tour interno. ¿Conocía? Está bien. Está bien. Sí. Por allá, por la frontera, ¿no? Juan. Ah, qué bien. ¿Qué hay allá? Sí o no, yo, como siempre, pero estuve para el Cibao. Sí. Sí, para el Cibao. Por cierto, ayer tuve una actividad muy interesante. Un compartir con amigos. Sí, sí. Donde mi hermano, José García. Sí, jefe. Ayer los Bogotes. Sí. ¿Verdad? Pero bien, jefe. José García. Un gran amigo nuestro. Ahí compartimos con mucha gente. Tiene por ahí, Fautino, la foto. Hay alguna instantánea que me envió. Miren ahí. Es instantánea. Ahí está José García a la derecha. Ella, ¿verdad? A Neudi. Grandes amigos nuestros. Dos por nieve. Está el doctor Nieves detrás. ¿Verdad? Y su esposa. Su querida esposa. Una mujer que yo admiro mucho. Juana. Está Víctor. Víctor, atrás de mí. Víctor Minaya. ¿Eh? Víctor Minaya. Y ahí está también el Graeme. Mendes. Graeme Méndez. Está el coronel Ramírez detrás. Y Samantha. La bella morena Samantha. ¿Verdad? Eso fue un compartir. Ahí otra, Fautino. ¿Eh? ¿Usted lo conoce ahí? Ahí estamos ya los comunicadores. Los comunicadores. Por supuesto, con el anfitrión José García. Bueno, ahí ya lo mencioné todo. Están conmigo. ¿Verdad? Para el que aún no me conoce, que lo dudo, pues soy el de la camisa morada. Por supuesto, el que mejor se ve ahí. ¿Eh? Jefe, esta entrada que viene la luz. La luz. Este pasate de lambón. Puede ser el reflejo de una cámara. Dios. ¿Eh? Una foto que hay que ir con nosotros para publicar. ¿Y qué yo haría con una foto de ustedes? Explíqueme qué. ¿Qué se supone que haré con una foto de ustedes? Porque yo tengo esa foto, porque a mí me la mandaron. Es la fecha, y se lo digo con toda sinceridad. Y miren que he bregado con todos los artistas de hoy por haber. Todos los artistas que ustedes ven que están llegando ahora, los viejos y los nuevos, los entrevistamos en los 80, los 90 y a principios los 2000. Y incluso si te van a los periódicos de esa época, y a la televisión de esa época, se encontrarán hasta los mismos titulares. Con esos artistas grandes, comenzaron por Luis Miguel, Julio Iglesias y toda esa gente. Que ahora se les hace tan difícil a los periodistas entrevistarlos. El mismo Romeo, ¿verdad? Era un tipo que caminaba con uno para arriba y para abajo. Entonces, pero yo nunca, nunca le pedí una foto a un artista. Ellos me la pedían a mí. Tengo foto con Julio Iglesias. Pero fue porque él quiso. No porque yo se la pedí. Pueden entender, después me la mandó. De recuerdo, con Romeo tengo, porque él me la pidió. Entonces, Romeo estuvo aquí en el programa. Exacto. Estuvo aquí en el programa en una ocasión. De manera que no tengo por qué tirarme fotos con ustedes. Ahora, si ustedes necesitan una instantánea para su archivo, su recuerdo, a veces... Por cierto, en el fin de semana, teníamos la pausa. Voy a decir que en el fin de semana hubo un acontecimiento apoteósico. ¿Cómo se esperaba? Y fue el arranque de la campaña del PRM. En el Palacio de los Deportes, con el presidente de la República, Luis Abinader. Primero, déjeme decirle que en todo el mundo, en todo el mundo, los presidentes hacen campaña para sus candidatos y para él. En todo el mundo. Para los que aquí se quejan, porque algunos siempre se quejan, aquí la ha hecho Leonel Fernández durante ocho años. La hizo Danilo durante ocho años. La hizo papá también. O sea, que es una tradición que los presidentes hagan campaña para sus candidatos. En Estados Unidos, Donald Trump tuvo un fajado para su candidato a diputados y senadores. Es en todo el mundo que los presidentes hacen campaña por sus candidatos. Por ejemplo, y fíjense ahí, eso fue... La que yo te envié, Faut, el video, los videos yo te envié. Eso fue ahí en ese evento multitudinario, con una fuerza increíble, ¿verdad? Y imagínense usted, ahí está parte de la caravana, la caravana que recorrió Villamella, ¿verdad? Recorrió Villamella y también el este. ¿Tiene audio, Faut? Sí. Púmenos un poco de audio a esta. Ya le dimos gabela, ya le dimos espacio, y a pesar de eso, señores, en los números de la eterna juventud, no pasan de ahí, no pasan de 24%. Imagínense ahora que vamos a la calle. Ese es el presidente de la república, bien. Bueno, ahí están viendo lo más novedoso de Techi Fatule, que es un artista con dimensión internacional, increíble, pero ahora mismo de la baladista, de la baladista con mayor proyección a nivel internacional. Techi Fatule. ¿Ven qué video más elegante? Es un video para pasarse en el mundo entero, no solamente en redes, sino también en la televisión, porque la canción es muy bonita, muy bella canción. Ahí está, es Techi, muy bella ella, por cierto. Ella es de una gran amiga mía, de una gran amiga mía y de un gran amigo mío también, ¿verdad?, de Tania Baez y de, por supuesto, de Carlos Fatule, ¿verdad?, que son grandes amigos míos y colegas. Ahí el Torito, a propósito de artista, el Torito va a tomar un descanso o un micro retiro porque se siente mal de salud, tiene un problema en la garganta, más que en la garganta de las ambíderas, las ambíderas ustedes saben que cuando se inflama eso es terrible, es el infierno porque duelen como cosa loca, según me dicen, porque yo gracias a Dios no he tenido problemas con eso, pero duele más que un dolor de muela, que es mucho de sí, o un dolor de oído, que son muchos de sí. Entonces las ambíderas, él va a tratar de ver si son operables o si no, porque tiene una especie de ganglio que le está causando unas molestias y va a tomar un descanso por recomendación médica para ver si se lo extirpan o si se lo curan o si se lo disuelven lo más rápido posible. Por eso va a tomar un descanso de la política y de la música. De la música es más fácil, porque de la política él es que va a levantar la mano en caravana y esas cosas, no tiene que hablar tanto, si no hace así como las reinas de belleza. A todo el mundo, que no conocen a nadie, ni ven a nadie, la cara cogele una sonrisa. Todo me dicen, o sea que él puede salir a la campaña, que no se haga. Me dicen, le voy a mostrarle, anoche fueron los premios Golden Glove, que volvieron a su esplendor de antes. Y los Golden Gloves, los Golden Gloves, Fautum, venga que no le pusiste los nombres a los vestidos. Pues pónganla para acá. Ustedes saben, yo tengo una vista 2020, tampoco me la tiré encima. Increíble. Pues sí, los Golden Gloves, los premios americanos. En Estados Unidos hay tres premios importantes. Digamos que cuatro. Está el Oscar, está el sindicato de actores, está los Golden Gloves y los Emmy. Estamos hablando para el área visual, porque para la música es otra cosa. Y estos son los Golden Gloves que premian, sobre todo televisión y películas. Y ahí estuvieron anoche, que ganó la película Open House. Pues miren aquí la alfombra roja, en la que los comunicadores se han vuelto locos y se han derramado en elogios o en criticar. Miren ahí, ese es Heidi Klum, miren qué trape río tiene esa mujer. Ese es uno de los vestidos más criticados. Increíble. Ahí está, qué belleza. Ese es Margot Robbie, esa es la de la Barbie. La Barbie, para los que no lo saben, es una artista, una actriz australiana, ¿verdad? No es americana. Ahí está Jennifer Locke, como siempre, elegante, aunque tiene para mi gusto. Tiene más trapos de la cuenta encima. Tiene demasiadas cosas. Déjenme decirles, para los que no sé, que esos son vestidos de vitrina. Son vestidos de fantasía. Porque esas actrices no salen con eso metido a la calle. Es para pasarela. Y cuando salen de ahí, la pasarela tiene que quitarle toda la cola y toda la cosa, para poderse sentar. O se los cambia. La cámara de los papos sigue ahí, Faustino. Ahí está. Miren este. Este es Mary Strip, bellísima. Mary Strip, como siempre, impecable. Una de las mejores vestidas ahí. Ahí está también Juliana Moore. Miren ahí, qué belleza también. Una de las más bellas también, vestidas. Son actrices muy conocidas aquí. Ese es Cillian Murphy. Ese es escocés. O irlandés. Un actor irlandés. Qué bueno. Él ganó como actor de la película Oppenheimer. Oppenheimer, un comunicador, un periodista. Este es Oppenheimer. Miren ahí, Faustino. Ahí está Natalie Forman. Sencillo, floreado, muy bonito. Natalie Forman es una también oscarizada. Oscarizada, una actriz formidable. Yo la admiro mucho. Y miren qué belleza fue. Muy bella. Ahí está, quizá el más bello, de Amanda Seyfried. Seyfried. Miren, ahí está. Miren qué belleza. Ahí está también Naomi Watts. Bellísima también, como siempre. Y por supuesto, aquí tenía que incluir el que dicen que es el más vestido. Pero es más salamería que otra cosa. Porque yo no le veo ninguna belleza a ese traje. Ese es Timothée Chalamet. ¿Verdad? Que es un actor francés. Que la moda de hoy. ¿Verdad? Que está considerado. Está considerado como el hombre. El artista más bello. Más bello del 2023. Del año pasado. Yo espero que a mí me saquen este año. Como el más bello y elegante del mundo. En esa revista que le dio ese título, él sigue a consultar con nadie. ¿No entienden cómo es? Ahí, debo comentarle. A mí que ya no me gustaría hablar de eso, pero hay un detalle que me gustaría compartirlo con ustedes. ¿Recuerdan el caso de Wanderweiss Franco? Claro. El caso que está en la palestra. A ese joven lo desangraron económicamente. A tal punto que todavía no podían tener dinero para pagar la fianza. Oigan bien. Porque de las grandes ligas, él apenas ha recibido como tres millones y pico de pesos, ¿no? ¿De dólares? De dólares. Él recibió un millón y pico de dólares. Pero de pesos, de dólares sí. Entonces cambié a pesos. Pues no son muchos, pero un pelotero así, con esa bebida tan cara que lleva y con familiares ya tú sabes. El caso es que el avance que le han dado se va agotando con mucha rapidez. Y se va a agotar en abogados, se va a agotar en muchísimas cosas, en muchísimos gastos. Esos dos millones que le pusieron de fianza, es una prima que se paga de eso. A menos que se haya sentenciado que sean los dos millones en efectivo. De parte de él. El caso es que el papá de la muchacha también quiere 15 millones. ¿Me dicen que hay una demanda puesta? La abogada habló, no habló de eso. Que quiere 15 millones. ¿Cómo? Para resalcir el agravio que le causaron a su hija. ¿Pueden entender? Resulta y mire, es el que tenía siglos que no veía a esa niña. Y tenía siglos que no la mantenía. Según dice, no me lo crean a mí. Dicen que no la mantenía. ¿Verdad? Pero él quiere ahora 15 millones. Ustedes han visto cosas, como si no fuera nada. Y resulta y viene a ser que si la mamá de esa niña tiene 28 años, como dicen, que es muy joven ella. Verdad, esta es joven y buena moza. La mamá. La hija también es muy buena moza, la adolescente. Y si la mamá no llega a 30 años. Y la hija tiene 15. Y la hija tiene 15. ¿Cuánto tenía cuando apareció? Era menor. Era menor. ¿Eh? Era menor de edad. Y ese papá de la niña fue con una menor que se metió. Según. Yo no sé para qué yo hablo de eso. Yo no estoy acusando a nadie. Estoy comentando lo que dice la prensa. Y lo que dicen los abogados. Y lo que dicen, ¿verdad? Y la demanda que dice su abogada. De modo que, si es así la cosa, lo mejor que puede hacer ese señor es quedarse tranquilo. No batir eso. Porque si van al recuerdo, ¿verdad? Va a haber problemas. Va a llevar también. Y llegamos al final. Buenas tardes.